Lecciones de la Biblia a continuación Vamos a aprovechar esta imagen de Jesús en una charla con Nicodemo, un fariseo que está interesado en conocer a Jesús para conocer algo más acerca del Espíritu Santo. Jesús lo está comparando aquí con el viento. Jesús no está diciendo que es un viento, sino está usando un símbolo para que captemos algo muy interesante. El viento no lo vemos, pero el viento está ahí. Pareciera que nadie controla el viento, que va a donde él quiere, pero un estudio, cuando lo hacíamos en el colegio, nos demuestra que hay vientos organizados en el mundo, que tienen diferentes nombres y que se mueven de una forma muy acorde para traer muchas bendiciones sobre la naturaleza. Aprendimos que hay vientos suave, tranquilo y refrescante, y hay unos vientos fuertes e impetuosos. Así es la obra del Espíritu Santo. El viento es una fuente de energía. Hoy conocemos la energía eólica. Así que se está utilizando el viento para producir energía, y esa energía se utiliza para generar luz o movimiento a motores o a muchas otras cosas. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que es una compañía silenciosa que Él nos ha dado, que es alguien a quien ha comisionado para que esté a nuestro lado, nos ayude y nos acompañe en todas las tareas que tenemos que desarrollar. Ahora, esta imagen del viento, de algo que no vemos pero está presente, nos enseña una lección muy importante del Espíritu Santo para aplicarla a nuestra vida. ¿Por qué Él está por allá como que no se ve? Es su carácter humilde, es su carácter silencioso, a través del cual obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo tiene mucho trabajo que hacer, transformando la vida de las personas, iluminándolos para hacer negocios, para las tareas diarias. Es el compañero ideal que Dios nos dio a través de Jesucristo cuando regresó al cielo y que ya no podía estar presente en todas partes. Dijo, estoy muy, muy preocupado. ¿De qué va a pasar con mis hijos que quedan aquí en la tierra? Bueno, según el plan que habían diseñado, entonces vamos a encargar a la tercera persona de la Deidad, el Espíritu Santo. Y vamos a darlo para que obren las personas. Muchos hacemos alarde de nuestros logros y éxitos. Es una lucha con la que debemos tener mucho cuidado en nuestra manera de actuar. Publicamos fotografías para ver dónde fuimos de paseo, qué compramos, qué nos comimos, éxitos, logros. Que Dios nos ayude a ser como el Espíritu Santo, a tener esa obra silenciosa pero efectiva. Trabajando en nuestra familia, trabajando en la comunidad, trabajando en bien de otros, ayudando a personas que lo necesitan, tomando de quien lo tiene para pasarlo a quien lo necesita. El carácter humilde le está haciendo falta a las personas en esta tierra. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Deberíamos trabajar a veces de manera más silenciosa. Es cierto, hay que hacer cierta publicidad, que la gente conozca que se hicieron tales cosas. Pero deberíamos pedir al Señor que nos dé en nuestro corazón mucha humildad, mucha capacidad para obrar, para hacer, sin que nosotros seamos el centro de atracción, sino que sea Dios el que obra. Que el Espíritu Santo nos ayude a aceptar su obra. Él trabaja silenciosamente pero está trabajando. Y nosotros deberíamos obrar, actuar y hacer con mucha humildad. Entonces nuestra obra será más grande, más efectiva y más poderosa. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!